No fue una noche lúcida del Guardiolita Genaise. Armó mal el equipo, vio mal el partido, no se dio cuenta que regaló el sector izquierdo 60 minutos. Juava, por la derecha Saralegui, Benítez por el centro, Paul por el centro, Taborda por el centro, dejó toda la franja izquierda libre durante 60 minutos. Recién ahí Guardiolita se dio cuenta que tenía que entrar Zenón y Lautaro Blanco, que además son los mejores de Boca en este 2024. Para mí, por lo que vi de Cavani, Cavani no estaba para jugar, lo apuraron, lo vi en modo verano, sin animarse a patear al arco y con el freno de mano puesto. Chiquito Romero tapó una pelota para que no dude más de él y que Riquelme le renueve el contrato. Rotar en la Copa es polémico. Boca debería tener hoy 6 puntos con titulares ganaba en Potosí, con titulares goleaba hoy y una buena diferencia de gol. Esa que seguramente va a sacar fortaleza. Por ahora, Boca en la Sudamericana corre atrás de los brasileños. El eclipse que pasó por Buenos Aires hizo que pase por la Bombonera. El fantasma del Deportivo Capiatá. ¿Se acuerdan de ese humilde equipo paraguayo que en octubre del 2014 le ganó 1-0 a Boca con un gol en contra de Magallán? Créanme que si Trinidense se animaba, ganaba en la cancha de Boca y volvía a ser historia. El eclipse también hizo que el VAR no vea un penal de víncula discutible, polémico cuando se terminaba el partido. El triunfo, el gol de Anselmino, el mejor en la noche de la Bombonera, apenas maquilla una actuación decepcionante de Boca. Decepcionante por lo mal que jugó y decepcionante porque necesitó 71 minutos para hacerle un gol de local al anteúltimo de la Liga Paraguaya. Un equipo subestimado y ningureado por todo el mundo Boca.